Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Y vamos a bailar, y vamos a gozar Con el grupo de la Policía Juega, el club de la Cumbia Y vamos a bailar Y dices Emocionando tus sentidos al máximo nivel Y que suene el tambor Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y escúchalo Y vamos a bailar